Muy buenos días, mis queridos alumnos. Vamos a empezar un día más de clase dando gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da día a día. Gracias por la salud, gracias por los alimentos, gracias por tener una familia. También vamos a pedir por las personas que están en hospitales, ya sea un familiar, ya sea un conocido, o simplemente porque hay muchas, muchas personas que están ahí en hospitales queriendo estar sanos. Pidamos por ellos para que Dios le ayude, le dé alivio a su cuerpo y pueda regresar a casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con una actividad, ¿no? Estamos en el área de matemáticas. Hemos visto el día de ayer, hemos visto la tabla del 6, ¿no? El día de ayer, sí, el día de ayer, yo claro que no escribí la tarea, pero sin embargo yo en el video, yo dije cuál era la tarea, sin embargo, en su gran mayoría me pude dar cuenta el día de ayer que no lo hicieron. Bueno, simplemente lo que hicieron fue pasar matemáticas y ahí se acabó. ¿Cuál era la tarea del día de ayer? La tarea era repetir tres veces la tabla, ¿sí? Tres veces la tabla del número 6, como siempre lo hemos hecho. Entonces, esa es la tarea del día de ayer que está pendiente, como se podría decir, ¿no? Bueno, y hoy se manda otra tarea, son doble tarea que tiene que hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque no lo hizo el día de ayer. Ya, entonces vamos a ver una pequeña actividad del día de hoy. Ya, ¿cuál va a ser la actividad? Vamos a realizar, este, a trabajar con las tablas que hemos ya visto, ¿no? La del 6, la del 5, la del 4, la del 2, ¿no? Para que así no nos se olvide, no se nos olvide y seguir practicando, ¿no? Bueno, vamos a realizar la primera multiplicación que tenemos aquí, tenemos 108 por 6, ¿no? Vamos a, a, este, a recordar, ¿no? ¿Cuánto es 6 por 8? 6 por 8, ¿cuánto es? Para los que ya han estudiado, ya por ahí ya tienen que más o menos estar sabiendo cuánto es 6 por 8, ¿no? 6 por 8 es 48, ¿no? Y escribo el 8 y 4, ya, llevo ya 4. 6 por 0, ¿verdad? Recuerda, todo número multiplicado por 0, el resultado te va a dar 0, ¿sí? Entonces, como ya tenemos 0, más cuánto, más 4, entonces el resultado es 4. Y 6 por 1, 6. ¿Ya? Tenemos el resultado ahí. Seguimos la siguiente multiplicación, valga la redundancia, ¿no? De 240 por 6. En este caso el 0 se cambió de lugar. ¿Cuánto es? 6 por 0, 0, ¿no? Y 6 por 4, o 4 por 6, 24, ¿no? Escribo el 4, ¿y llevo cuánto? Llevo 2. Llevo 2, ¿no? Recordemos, ¿no? 6 por 2, 12. ¿Cuánto llevaba? 2. Entonces, 12. 13, 14. Entonces, tengo aquí 14. 14. Listo. Sigamos con la otra multiplicación. 362 por 5, ¿no? Tenemos aquí 5 por 2. ¿Cuánto es 5 por 2? Ya esta tabla la vimos la semana pasada, ¿se acuerda? 5 por 2, ¿cuánto es? 10. Escribo ¿qué número? Escribo el número cero, ¿ya? Escribo el número cero y llevo una, recordemos, llevamos una, ¿ya? Ahora, cinco por seis, ¿cuánto es cinco por seis? Treinta, ¿no? Treinta, más uno, treinta y uno. Escribo el uno, ¿no? Escribo el uno y llevo ¿cuánto? Llevo tres. Tres, cinco por tres, ¿cuánto es? Cinco por tres, quince. ¿Más cuánto? Más tres, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Entonces, vamos a escribir, ¿no? Como no hay con otro número, con que otro número multiplicar y escribo el dieciocho. Nada más. Y por último, tenemos quinientos doce por cuatro. Quinientos doce por cuatro. Tenemos aquí cuatro por dos, ¿cuánto es? Cuatro por dos, ocho, ¿no? Ocho. No llevo absolutamente nada, recordemos. Cuatro por uno, cuatro. Y cuatro por cinco, ¿cuánto es cuatro por cinco? Veinte, ¿no? Cuatro por cinco, veinte. No llevo nada, simplemente lo que hago es escribir. De esta manera hemos terminado, ¿no? Las cuatro multiplicaciones, ¿no? Cuatro queda pendiente, es la actividad que usted va a realizar, ¿no? Y ya le enviaré otra tarea adicional. O sea, hoy ya tiene doble tarea. Lamentablemente ayer no hizo la tarea. Entonces, le tocará hacer doble, ¿sí? Entonces, ya le paso la imagen para que en sí pueda trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!